de 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 cabana ay Juan a todos aquellos que son los mios wowóóóóóóó la moda humana la casa y atrapados por la influencia babilónica vienen con su irónica visión de la vida bíblica paso de teórica prefiero la práctica son de los hechos cotidianos de la vida con la lógica Mientras mano magistrada faltan África, cada vez tienen menos de todo pero más de nada Y en España aquí, en España da igual porque con África no tienen nada que pactar Los automatas son en la ciudad, como robots han dado el personal Jornada laboral a fin de mes cobrar, pagar todas las rentas y vuelta a empezar Y así disfrutar de toda libertad, mi delincuente tú serás por fumar cancha Y buscad una novia que te sepa cocinar y planchar y sea buena para hechos guiar Porque qué más da lo que puedas opinar, si la vida ya está programada, preparad y señal Recibe pofretas, ese es el plan El de bien en Babila, pues vivimos en Babilonia Comprad una vida y nunca pares de pagarla, pues vivimos en Babilonia No hay nada mejor que la gran ciudad, aquí, pues vivimos en Babilonia Eso la lo tuya y que le jodan a todos los demás, pues vivimos en Babilonia Bájate los pantalones, todo va a empezar Que viene la ley y viene el jefe y viene todo lo que no quieres Acá en Babilonia la cosa son, no como crees y como ves Resístete y defiéndete, que nada te haga enloquecer Lucha contra el sistema, con el micrófono, se callen Pues vivimos en Babilonia, estamos controlados y esa es la realidad Me quieren callar, no lo van a lograr Yo sigo mi camino junto a Isla Sial El león de Judá, cuida de mí desde allá No me pueden vencer y eso se los debo ya Allá, 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 Allá Tonto con la feta, vengo para alegrarte el gran Con planta prohibida, lucho como un espadá No me afectan sus normas, amenazo sus palabras Yo desaparezco, habrá cadabrá Vuelo con las alas que me da la cancha Lucho contra el oscuro y mi alma se salva Aguento Winda Party hasta que llega el alba Y si suena tu alarma, mantén la calma Que las normas las marca Siempre el que manda, tú manda en tu vida No seas suicida, no sigas la corriente Como hace la mayoría en Babilonia Es la ironía Mundo perfecto en el que no hay lugar Para la sabiduría Pues vivimos en Babilonia Comprate una vida y nunca pares de pagar Pues vivimos en Babilonia No hay nada mejor que la gran ciudad aquí Pues vivimos en Babilonia No hay solo a los tuyos que le jodan A todos los demás Pues vivimos en Babilonia No hay solo a los tuyos que le jodan No hay solo a los tuyos que le jodan No hay solo a los tuyos que le jodan Lo manda a el guti ¡Lutando a un cañón! Luchando con Navarro